El testigo protegido es un nuevo motivo que divide al oficialismo y al Ejecutivo en criterios opuestos, esto a consecuencia de la denuncia de corrupción en la ABC. La Fiscalía lleva adelante la investigación acerca de la corrupción en ABC, denunciada por el diputado del MAS, Héctor Arce. Es apoyada por un testigo protegido que aportó con información y datos al trabajo del Ministerio Público. El Ministro de Justicia opina que también debería procesarse a dicho testigo. Esto ocasiona polémica en el oficialismo, pues hay quienes creen que la Fiscalía debe hacer su labor sin interferencia. El Fiscal General tiene su propia autonomía, como ver cuáles son los procedimientos para hacer las investigaciones que correspondan. Pero nosotros no vamos a permitir que haya corrupción en ningún lado. Pero sí exigimos la investigación y que deben pagar con la responsabilidad. Entre tanto, otros asambleístas del oficialismo dicen que el testigo protegido también debiese ser investigado. Investigado, ¿cómo encuentra? Y de ahí porque antecipadamente ser procesado ya es una sentencia popular. Tiene que ser investigado. ¿Cómo llega a ser él parte y cómo logra tener las fotografías? Según él dice, ¿no? Tiene videos, tiene audios, no están mostrando. El ministro de Justicia opina que el mencionado testigo protegido no solo debiese ser investigado, sino procesado. Yo estoy pidiendo que se revoque la calidad de testigo protegido y puedan permitirme presentar una imputación. Soy creyente institucional en el caso porque veo que lo que él conocía entre diciembre y febrero es información esencial para el caso. Es información esencial que debe ser preguntada y investigada y analizada en un rol diferente al de testigo. La anterior semana el jefe nacional de la bancada del MAS opinó que tanto el presidente de la ABC como el ministro de Justicia debiesen ser investigados, además de renunciar a su cargo. Atención.